Extra Urgente Elon Musk parece haberse forzado a sí mismo a dejar el rol de CEO de la Red del Pajarito Elon Musk busca activamente un nuevo CEO de la Red del Pajarito ya que sugiere que la encuesta pudo haber sido manejada El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes discutirá la publicación de las declaraciones de impuestos del patriota Extra está sucediendo ahora El desconcertante mundo de la Red del Pajarito de Elon Musk entró en un capítulo nuevo cuando el enigmático multimillonario pareció sentar a las bases para que renuncie como director ejecutivo de la Red del Pajarito Desde que compró la Red del Pajarito en octubre Musk ha sido extremadamente práctico hasta el punto en que algunos accionistas de Tesla se han vuelto de mal humor porque el fabricante de automóviles eléctricos ha sido olvidado mientras su CEO jugaba obsesivamente con su nuevo juguete El domingo Musk ofreció una encuesta ¿Debería renunciar como jefe de la Red del Pajarito? Cumpliré con los resultados de esta encuesta tuiteó Debo renunciar como jefe de la Red del Pajarito Me atendré a los resultados de esta encuesta Después de 17.5 millones de votos El veredicto fue de 57.5% a favor y 42.5% en contra Musk luego ofreció su respuesta como dice el refrán tenga cuidado con lo que desea ya que podría obtenerlo Después de que un usuario de la Red del Pajarito sugiriera que Musk ya había elegido al CEO y lo estaba esperando respondió Nadie quiere el trabajo que realmente pueda mantener vivo a la Red del Pajarito No hay sucesor A otro usuario que se ofreció a servir como CEO Musk le dijo Debe gustarte mucho el dolor Tienes que invertir en los ahorros de toda tu vida en la Red del Pajarito y ha estado en la vía rápida hacia la bancarrota desde mayo ¿Todavía quiere el trabajo? Un tuit posterior podría haber estado conectado o podría haber sido uno de los dedos aleatorios que hacen que la eléctrica cuenta de la Red del Pajarito de Musk sea lo suficientemente interesante como para ser seguida por 122 millones de personas Los que quieren el poder son los que menos lo merecen dijo En noviembre Musk le dijo a un tribunal que analizaba su paquete de compensación en Tesla que esperaba que su tiempo al frente de la Red del Pajarito fuera breve Se necesita un estallido inicial de actividad posterior a la adquisición para reorganizar la empresa pero luego espero reducir mi tiempo en la Red del Pajarito dijo Algunos analistas dijeron que la salida de Elon Musk de la Red del Pajarito podría ser algo bueno La atención centrada en la Red del Pajarito en lugar del niño dorado Tesla ha sido otro gran problema para los inversores y probablemente esté detrás de este resultado de la encuesta con muchos leales a Musk que quieren que se vaya como director ejecutivo de la Red del Pajarito escribieron los analistas Daniel Ives y John Castingers de un medio llamaron a la salida de Musk de las operaciones diarias en la Red del Pajarito un gran paso por delante que reconocería la creciente frustración en torno a esta pesadilla de la Red del Pajarito que empeora día a día De otro lado el CEO de la Red del Pajarito Elon Musk ha estado buscando activamente un nuevo CEO para reemplazarlo como jefe del sitio de microblocking ya que afirma que su cuenta fue manejada por voz Musk está buscando activamente un nuevo CEO de la Red del Pajarito dijo el reportero de CNBC David Favre como hemos visto en sus encuestas anteriores a menudo ya sabe la respuesta antes de pedirle a la gente que participe en la encuesta y ese parece ser el caso aquí también todo lo que he escuchado ha estado buscando activamente preguntando tratando de averiguar quién podría ser realmente el grupo de candidatos Musk propietario de la plataforma de redes sociales después de adquirirla hace un par de meses por 44 mil millones realizó una encuesta durante el fin de semana preguntando si debería dejar el cargo el director ejecutivo de la Red del Pajarito el recuento final mostró que el 57.5% de los 17 millones 502 mil 391 votos que harían que Musk dejara el cargo de director ejecutivo mientras que el 42.5% no lo hizo al tuitear la encuesta el domingo Musk dijo que cumpliría con los resultados de esta encuesta Musk sugirió que la encuesta fue manejada por voz y dijo que solo los suscriptores de la Red del Pajarito Blue que pagan 8 dólares al mes para tener una marca de verificación azul junto a la página de inicio de su cuenta podrán votar en las encuestas sobre los cambios en la política de la Red del Pajarito en el futuro no obstante Musk había dicho previamente que no sería director ejecutivo de forma permanente francamente no quiero ser el director de ninguna empresa dijo Musk ante un tribunal el mes pasado en un juicio relacionado con Tesla donde Musk también es director ejecutivo Musk dejó algunos indicios fuertes de que es posible que en realidad no renuncie como director ejecutivo de la plataforma luego de una encuesta que sugirió que la mayoría de los usuarios quieren que se vaya debería renunciar como jefe de la Red del Pajarito Musk preguntó en una encuesta ahora completada me atendré a los resultados de esta encuesta hasta el lunes por la mañana se emitieron más de 17.5 millones de votos y el 57.5% de los encuestados querían que dejara el cargo de director ejecutivo en comparación con el 42.5% que quería que permaneciera por separado Musk tuiteó la pregunta no es encontrar un director ejecutivo la pregunta es encontrar un director ejecutivo que pueda mantener vivo a la Red del Pajarito pero después de que otros usuarios hicieran algunos comentarios sobre quién realmente impulsó los resultados de la encuesta más pareció haber cambiado de opinión hola roba Elon Musk no es prudente realizar una encuesta como esta cuando ahora no eres el amigo número uno del Estado Profundo dijo Jim.com en la Red del Pajarito tienen el mayor ejército de bots en la Red del Pajarito tienen 100k tienen 100.000 analistas con 30-40 cuentas que votan en su contra limpiemos y luego ejecutemos esta encuesta una vez más la mayoría tiene fe en ti espero que Elon haya hecho esta encuesta con estrategias para atrapar a todos los bots de Estado Profundo agregó el conjunto de datos para esta encuesta contendría la mayoría de ellos un poco de buena minería de datos y podría sacarlos a todos de una sola vez interesante respondió Musk mientras tanto otro usuario sugirió que solo aquellos con marcas de verificación azules del Ar del Pajarito deberían poder votar en las encuestas ya que son clientes que pagan por así decirlo los suscriptores azules deberían ser los únicos que puedan votar en encuestas relacionadas con políticas de hecho tenemos piel en el juego dijo un Phil Bus en la red del Pajarito Musk respondió buen punto la red del Pajarito hará ese cambio la pregunta del CEO se produjo en medio de una reacción negativa contra Musk y la red del Pajarito después de que la plataforma anunciara el domingo que prohibiría a los usuarios promocionar sus otras cuentas de redes sociales en otras plataformas informó un medio específicamente eliminaremos las cuentas creadas únicamente con el propósito de promocionar otras plataformas sociales y contenido que contenga enlaces o nombres de usuario para las siguientes plataformas Faze, Insta, Masto, Truth, Tribble, Nost y Post y una de las ahora dijo tweets borrados Musk finalmente se disculpó y dijo en el futuro habrá una votación para cambios de política importantes mis disculpas no volverá a pasar reconocemos que muchos de nuestros usuarios están activos en otras plataformas de redes sociales sin embargo ya no permitiremos la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en la red del pajarito señaló la compañía en un comunicado específicamente eliminaremos las cuentas creadas únicamente con el propósito de proporcionar otras plataformas sociales y contenido que contenga enlaces o nombres de usuario para las siguientes plataformas Faze, Insta, Masto, Truth, Tribble, Nost y Post De otro lado el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes se reunió para discutir si hacer pública parte de la información fiscal del patriota de los años 2015 a 2020 El patriota fue en contra del presidente al no compartir sus registros fiscales al comienzo de su administración aunque no es obligatorio su administración ha luchado contra hacer pública la información mientras estuvo en el cargo el patriota le dijo al departamento del tesoro que no cumpliera con las peticiones lo que condujo a procedimientos legales que impidieron la divulgación El tesoro finalmente entregó los registros de impuestos del patriota a Wise and Means el mes pasado cuando la Corte Suprema decidió no anular la decisión de un tribunal federal inferior que permita la divulgación El comité debe decidir si divulgar los registros a la Cámara en general La reunión está programada para las 3 pm